Hyundai sigue robusteciendo su portafolio en nuestro mercado y ahora presenta el Venue, un mini SUV que llega importado de Corea y que se ubicará por debajo de los Creta y Kona. Este nuevo modelo que se presentó a nivel global en el año 2020 ya está disponible en nuestro país para convertirse en el SUV de entrada al amplio mundo de camionetas de la casa coreana. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva Hyundai Venue, un mini SUV de 4 metros de largo que llega con opciones de cajas mecánicas o automáticas con motor de 1.6 litros aspirado. Inicialmente les cuento que la Venue o Venue la veremos en dos versiones en nuestro país, la Premium que equipa una caja mecánica de 6 velocidades o la Limited con caja automática de 6 velocidades también. Ambas traen el mismo nivel de equipo y solo se diferenciarán por el diseño y tamaño de rines. Con esta configuración llega a competir en uno de los segmentos más dinámicos del mercado, los SUV de entrada. Lo primero que salta a la vista es el particular diseño de líneas cuadradas en donde el frente se resalta, por ejemplo, las luces que están divididas en dos, en la parte superior están las estacionarias o direccionales y en la parte de abajo están las luces principales que son halógenas con un marco para la luz día en LED. Por supuesto, en este modelo también se destaca la parrilla hexagonal con un interior en forma de cascada y el emblema de Hyundai flotante en el centro. Más abajo el bumper integrado en el auto tiene dos tonos de colores diferentes. Lateralmente se destaca por los arcos de las ruedas, la parte baja del carro y la línea de cintura, donde se ubican las manijas, dándole ese toque SUV a esta camioneta. Por supuesto, también se destaca el espejo del mismo color de la carrocería, las barras de techo en color gris y el paral A y B en color negro, que le dan un look diferente a este carro. Eso sí, según la versión mecánica o automática, equipará rines de 15 o 17 pulgadas. En este caso, tuve a prueba la versión Premium, que equipa unos rines de 15 pulgadas con llantas en medidas 185-65R15, configurando una favorable altura con respecto al piso de 17 centímetros. Atrás, la Hyundai Venue también tiene su propia identidad. Se destaca, por ejemplo, por los stops halógenos con distribución interna tipo 3D, con una firma luminosa de franjas inclinadas. A ello, se suma este doblez en la compuerta y el emblema grande en la mitad. Y un detalle diferente es que la luz de reversa, junto con los reflectivos, se ubican en la parte inferior del bumper. Y para acceder al maletero o el baúl, lo hacemos desde este lugar, el cual nos da acceso a un muy buen espacio de 355 litros de capacidad. Y aquí hay varios detalles bien prácticos. El primero es que puedo plegar el espaldar de las sillas traseras, en proporción 40-60, para poder llevar objetos largos. Debajo del piso del baúl se encuentra la llanta de repuesto que es temporal. Y miren este detalle. Yo puedo poner el piso del baúl más abajo para ampliar el espacio. Este nuevo modelo de la casa coreana está construido sobre la plataforma K2 del grupo Hyundai Kia. La misma que usa, por ejemplo, el Kia Sonet. Configurando un pequeño SUV, que mide 4,04 metros de largo, 1,77 metros de ancho y 1,59 metros de alto. Con una distancia entre ejes de 2,52 metros. Pesa 1,112 y 1,142 kilos, según la versión. Y su tanque de combustible es de 45 litros, o sea, 11.9 galones. Y ahora, pasando al interior, y a pesar de su tamaño, la marca coreana configuró un habitáculo muy espacioso para 5 pasajeros. Que me ha gustado muchísimo la calidad de fabricación de los plásticos, que a pesar que son duros en todo el interior del auto, pues denotan buena sensación al tacto. Con algunas terminaciones simulando aluminio en diferentes lugares del carro. Y en cuanto a las sillas, pues ofrece una muy buena posición de manejo. De hecho, miren la altura que tengo en la cabeza. O sea, personas de 1,80, incluso hasta 1,90, van a acomodarse muy bien en la parte delantera. Las sillas vienen forradas en tela, con un buen diseño. Y por supuesto, pues se pueden ajustar de forma manual en diferentes posiciones. Pasando al volante, está fabricado en plástico. Es grueso, la verdad, ofrece una muy buena sensación de manejo. Solo se puede ajustar en altura, no en profundidad. Y cuenta con botones para manejar el centro de entrenamiento del lado izquierdo, subir y bajar el volumen. O el lado derecho para configurar el computador de a bordo. Precisamente detrás del volante, se encuentra un panel de instrumentos análogo, con las agujas que nos dan información de las revoluciones y del velocímetro. Y en el centro, un display TFT de 3.5 pulgadas para el computador de a bordo. Pasando a la consola central, cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas. Por supuesto, cuenta con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Y lo que me gustó es que es de conexión inalámbrica. No necesito cables para conectar la multimedia. Más abajo, me gusta que cuenta con botones de acceso rápido, la perilla para subir y bajar el volumen, buscar una emisora, en fin. Aquí está el botón de encendido, el aire acondicionado que es manual. Y en este lugar se encuentran dos puertos USB con una toma de 12 voltios. Me gustó también que cuenta con un buen espacio donde llevar el celular, la palanca de cambios pues que es muy ergonómica. Aquí hay un lugar donde podemos llevar monedas o la llave. Dos espacios para llevar botellas, el freno de parqueo manual y una buena guantera central que sirve para guardar otras cosas y además sirve de apoyabrazos. Y además me gustó que trae este espacio aquí en la parte frontal donde yo puedo llevar documentos, poner algunas cosas. La guantera que también es muy amplia. Y todo esto se complementa con faros de encendido automático. El sistema de sonido cuenta con cuatro parlantes y la verdad suena muy bien para su categoría. Además cuenta con vídeos, espejos eléctricos, el del conductor es de un solo toque y la llave es inteligente con acceso sin llave Kiles entre lo más destacado. Pasando a la parte de atrás, realmente me sorprendió para su tamaño. Miren aquí dos, incluso tres personas adultas pues van a ir muy cómodas. El túnel de la transmisión pues realmente no es muy alto. Miren mi posición de manejo, la distancia a las rodillas, los pies y la cabeza. O sea, realmente muy bueno para su tamaño. Tal vez que me hizo falta pues que no tiene rejillas de aire acondicionado, al menos un puerto USB y tampoco apoya brazos. Y por otro lado, la propuesta en seguridad trae lo esperado para un vehículo familiar de esta categoría. Con seis airbags, frenos ABS con EBD, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente arranque en pendientes, tanto para la versión mecánica como automática y descenso de pendientes en la automática. Cámara de regresa con guías dinámicas y con sensores. Sin embargo, tal vez para su precio y segmento, me hizo falta que tuviera algunas ayudas avanzadas a la conducción. A tono con su vocación urbana y familiar, el nuevo Hyundai Venue llega a nuestro país con el conocido motor Gama 2, que ya ha sido usado en otros modelos de la casa coreana. Este es un bloque aspirado de 1.6 litros, dock de 16 válvulas y 4 cilindros, el cual desarrolla 121.3 caballos de potencia a 6.300 revoluciones por minuto y un torque de 153 Nm a 4.850 revoluciones por minuto, el cual puede estar acoplado a una caja mecánica de seis velocidades o a una automática también de seis velocidades, con tracción 4x2 delantera. Ahora llegó el momento de comprobar su desempeño. Estoy en la versión con caja mecánica. Vamos a fondo. La verdad es que pica bien. 6.500 segunda. 6.500 tercera. Ya llegó 80. Y ahí estamos en 100 kilómetros por hora. La verdad es que muy bien, me gusta. La marca no especifica cuánto hace 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima, pero no está mal pues para un auto que pesa un poco más de 1.1 toneladas y recuerden que estamos a la altura de la sabana de Bogotá. Entonces, eso también puede influir sobre todo en estos motores aspirados. ¿Qué me ha gustado también? Que la marca coreana pues le dio gusto a los que todavía prefieren una caja mecánica porque recuerden que el nuevo Hyundai Venue viene en versiones mecánica con seis velocidades y automática con seis velocidades. Y hay algo importante es que al ser un motor aspirado la marca pues recomienda que se pueda usar con gasolina corriente. Y con respecto al consumo pues este carro puede dar más o menos unos 50, 60 kilómetros por galón pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona y de las circunstancias del terreno. Y hablando del manejo la dirección es de asistencia eléctrica la verdad es que es muy suave de manejar y cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas. Esto combinado con un tamaño compacto pues hacen que la nueva Hyundai Venue se pueda mover muy bien tanto en el tráfico de las ciudades como en carretera y por supuesto pues parquear muy fácilmente. ¿Y saben qué me gustó? La suspensión. Ofrece un andar muy confortable absorbe muy bien los huecos y desniveles del camino el buen despeje al suelo también eso sirve muchísimo sobre todo en nuestras deterioradas calles y eso seguro atraerá a muchos compradores. En general pues este es un pequeño SUV que ofrece un muy buen control en las curvas las inclinaciones de la carrocería no son tan fuertes y esto unido a una transmisión manual pues hacen que su desempeño en carretera pues sea el mejor que otros competidores directos así no tenga motor turbo pues las relaciones de caja permiten aprovechar muy bien todo el rendimiento de este motor atmosférico. En conclusión y más allá de la experiencia con la Venue el comportamiento es el esperado teniendo en cuenta la categoría donde se ubica el manejo es muy cómodo la suspensión es muy suave y aguantadora ofrece un muy buen despeje con respecto del piso y su equipamiento es el adecuado para el uso diario. un modelo que tiene una garantía de 7 años o 140 mil kilómetros en nuestro país. Así pues la Hyundai Venue cumple con el papel de ser un SUV de entrada con argumentos para conquistar familias jóvenes o personas que buscan un práctico SUV o un eficiente modelo para el uso diario y por su precio y tamaño lo ponen frente a una dura competencia pero al ser importado de Corea con muy buena calidad de fabricación seguro atraerá nuevos compradores. El precio de las diferentes versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Hyundai Venue? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.